Hola a todos y todas, hoy os traigo lo que vienen siendo los productos favoritos del mes de octubre en este caso traigo cuatro y bueno, vamos con el vídeo el primero que os enseño y que ya conocéis porque lo he sacado más favoritos es este acondicionador de Salon Hits Reblon de 11 beneficios que trae 150 ml vale en torno a 9,5 euros pero a mi me dura prácticamente un mes, mes y pico lo utilizo para acondicionar el pelo en seco y me lo deja bastante bien, con mucha onda como a mi me gusta ahora mismo no porque lo llevo atado, pero me lo deja bastante onda fácil de peinar y además con el acabado que a mi me gusta otro favorito también es este loción corporal de Deli Plus de monogotas de vainilla que trae 250 ml, me está encantando lo uso para todo el cuerpo prácticamente después de la ducha, huele bastante a vainilla a mi me recuerda al típico helado de vainilla, hidrata bastante pero sin dejar una sensación en la piel pegañosa ni dejarle estos después y me está encantando luego otro producto que ya he sacado creo que en el último de vídeos favoritos es esta crema facial de Iberlochel de Alexi 7.9 que tiene factor de protección 20 y que es para la reactivación de la juventud como veis ya no le queda mucho, está bastante bien, te hidrata lo justo y necesario hasta la siguiente dosis pues así decirlo, si lo echas por la noche te aguanta hasta por la mañana y al revés yo lo utilizo como crema de día y de noche, me está encantando además el precio creo que ronda los 20-30 euros, no es excesivamente cara tampoco es de las baratas pero está bastante bien y luego el último producto de favoritos que es que lo tenía pero no lo había empezado es una colonia sólida de lavas, es esta la de Vanillari que trae 12 gramos me caduca ya el 12 de marzo, huele muchísimo, es así y yo lo suelo poner en las manos y por aquí detrás de las orejas y un poquito por el cuello dura bastante el olor y además huele muchísimo a vainilla con lo cual si no os gusta la vainilla no os lo compréis pero os recomiendo totalmente ya que no es caro y dura muchísimo y bueno hasta aquí el vídeo de productos favoritos de lo que viene siendo el mes de octubre como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí